Hey amigos, en este nuevo video vamos a jugar un juego relacionado con joyas, es mas que todo combinando con los mismos colores, me imagino que ustedes ya lo habran jugado, o tambien se parece mucho al juego llamado Candy Crush, que tambien es muy divertido, solamente tienes que combinar los mismos colores de 3 a mas para poder lograr el juego, pon tu habilidad para ver si puedes obtener mas puntuación que los demás, tienes que tratar de estos cuadritos que estan abajo romperlos, para poder lograr el primer nivel, vieron como ahi todo se rompe solo, se va combinando solo, y listo, gracias, a ver, aqui nos dan todos estos cuadritos, hay que romperlos combinando los colores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, y me queda 1, 2, 3, este, este, y vamos a ver, traten de encontrar un combo para, y listo, gracias, gracias, a ver, aqui me señalan que tengo que romper primero esta cadena, para poder romper el colorcito, con el mismo color claro, a medida que van pasando los niveles son mas complicados, nos siguen corriendo, corriendo, hay veces que caen demasiados colores, iguales, y empieza a romperse, solo, 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 que dura, en serio, a veces dura, hasta un minuto, mas de dos minutos rompiendo solo, me quedan solo los de arriba, es fácil, me imagino que ya después cuando tengan la estrategia, se les va a hacer mucho mas sencillo, y van a tener mucha mas habilidad, claro, ay no, no puedo conseguir esto, tiene que hacerlo antes de que se le acabe el tiempo, no, porque si no pierde, no queda uno, consigan la forma de romperlo, a mi me esta queriendo decir que esto es una bombita, explota, y listo, ya, aplaudan, aplaudan por favor, recuerden suscribirse por supuesto, y darle me gusta al video, y si quieren jugar como yo, o sea, solamente tienen que visitar la pagina de fan de juegos.com y juegos.net, para seguir disfrutando, juegos gratis, y online, chao, chao.